Respondiendo al llamado que hicimos a la ciudadanía mediante esta plataforma, el Instituto Fray Víctor María Flores de Tuxtla Gutiérrez, mediante los padres de familia, reunieron despensas para las familias damnificadas en el norte de Chiapas. Surgió por parte de los padres de familia, una mamita nos invitó a donar, pero ella nos había dicho que ella nos hacía favor de llevarlo, entonces nos pareció perfecto, porque creo que en estos momentos todos nos debemos unir cuando están estos problemas, porque precisamente en Alerta Chiapas vimos cómo estaban, que no hay paso, que están sin luz, sin agua, muchas familias fueron dañadas, creo que prácticamente la mayoría, y pues sí, nos unimos a eso para apoyarlos. Estos padres de familia, niñas y niños, lograron juntar decenas de despensas que serán entregadas a las familias que sufrieron estragos por las fuertes lluvias del huracán Car en el norte de Chiapas. Invitamos a colaborar, a que se desprendan de lo poco que tienen para compartirlos, comunicamos a los niños y ellos rápidamente, madre, yo puedo traer frijol, yo puedo traer esto, yo puedo traer lo otro, y eso despierta en los niños el querer apoyar a los más necesitados. Nos sentimos con gozo, con alegría, el poder participar, el poder colaborar con la gente que más lo están necesitando, y pues para nosotros es un gran apoyo, tanto los padres de familia, con los maestros y los niños. Mediante estas actividades, se les enseña a las niñas y niños, el sumarse a este tipo de acciones humanitarias, en donde se necesita el apoyo de la ciudadanía. Para unas personas que lo necesitan, no es para unas personas que van a hacer el mal, sino que eso les va a ayudar a toda su familia para salir adelante. La verdad es que nosotros como alumnos, tenemos no la obligación, sino que el deseo de hacer esto, porque también podemos ayudar. Estas despensas serán entregadas en algunos municipios y comunidades del norte de Chiapas, e invitan a la ciudadanía a sumarse en estas labores humanitarias. Seguir agradeciendo a la sociedad civil por seguirse sumando con esta solidaridad hacia las comunidades, hacia los pueblos afectados del norte del estado de Chiapas. Aquí en la ciudad capital, Texas Gutiérrez, la verdad es que se han ido sumando poco a poco instituciones, espacios educativos, espacios institucionales, gubernamentales, y también se han ido sumando compañeros de la sociedad civil para solidarizarse con los pueblos. Pues los invitamos a que ahora sí se unan a estos grupos para poder ayudar a los que más lo necesitan, pero sobre todo iniciando en casa primero los valores para poder así ayudar a los demás. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.